Damos paso a la primera entrevista de Unoticias, en esta ocasión nos acompaña Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas del Guayas, FEDUC, para tratar la noticia Criminis presentada por esta organización en contra del municipio de Guayaquil. Buen día, Cristian, le saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, mi estimada licenciada, y un gusto poder saludarlos a través de su medio a todos los radio oyentes que están en este país y en este lugar de Guayaquil. Bien, Cristian, a ver, cuéntenos un poco de esta noticia Criminis, ¿no? El representante legal de FEDUC, José Lito Arguello, presentó la denuncia por presunto delito de peculado en la firma del contrato para gestionar la tarifa del transporte urbano en la ciudad, ¿no? Esto en contra del municipio de Guayaquil y el consorcio STG. Cuéntenos cuáles son estas irregularidades que se han observado en este contrato. Indudablemente se han presentado diferentes irregularidades y hemos venido conversándolas con quien tiene las competencias. Hemos presentado diferentes inquietudes que resulta de que para poder ahora, después de realizar un estudio técnico en el cual ya hacen conocer públicamente y sobre todo por quien tiene las competencias, como es el señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Enríquez, de que los números no le dan al transportista para poder mantener, sustentar y dar una rentabilidad digna a los transportistas por la tarifa actual que tenemos de pasaje. Pero después de hacer el estudio y determinar el incremento que se tiene que dar en la tarifa para dos servicios de transporte público, nos incrementan sin socializar, sin conocer y sin tomarlo en cuenta dentro del estudio un valor adicional de cinco centavos que representarían tener una tarjeta para que valide el pasaje del usuario a través de su recaudo y tenga que ser canalizado por el transportista para pasar a un fideicomiso que va a manejar el municipio de Guayaquil con respecto a los recursos que genera el trabajo de los transportistas, de los trabajadores del gremio de la movilidad hacia las arcas de ellos. Nosotros no vemos con buenos ojos y llamamos, nos llamó totalmente esa atención de que esa empresa se haya gestionado entre gallos y medias noches de un momento a otro sin haber socializado ni con los transportistas ni haciendo unos canales de información hacia los usuarios. Y los valores que están previstos para poder enriquecer esas arcas hacia el consorcio STG que tiene grandes vacíos y la aprobación del municipio de Guayaquil a través de la ATM o ahora Empresa Pública de Movilidad de Guayaquil con una ratificación de que el proceso no tiene observaciones. Nosotros no podemos permitir que los recursos de los trabajadores del gremio de transporte pasen a ser administrados. Y como lo dijo el señor alcalde en la cadena radial el día de ayer, crear ahora una nueva empresa que administre los recursos del transporte público llamada Movil Kill. piensa llamarse así. Nosotros no estamos de acuerdo en que se maneje el dinero del transporte público, del transporte privado que da el servicio al público. Cristian, y ahora esta denuncia que ustedes presentaron también se basa en un informe de la Contraloría General del Estado que emitió a finales del 2023 sobre justamente este contrato entre el municipio de Guayaquil y el consorcio STG. Y aquí la Contraloría había mencionado igual irregularidades, una de estas que ni siquiera tenía un reglamento que establezca los lineamientos para este contrato e incluso que no había un presupuesto referencial, entre otros vacíos. Entonces, le pregunto a usted, Cristian, ¿cómo siquiera se pudo haber aprobado este contrato o cómo los concejales también pudieron haber aprobado este contrato si realmente era un documento completamente vacío? ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros ya de una manera jurídica? Porque ya al presentarnos y darnos a conocer al señor alcalde que antes de sentarse en el sillón de Olmed indicó que iba a revisar todos los contratos de la administración anterior y que si esos vacíos existían no iba a tener contemplación en dar las rebajas, asumiendo responsabilidades, lamentablemente, del mal ejercicio de la administración anterior. Vemos que en este momento ratifica esos errores de una administración nefasta que tuvo la ciudad de Guayaquil anteriormente y dando a conocer de que a través de que se ha hecho, se ha presentado por parte de la Contraloría General del Estado ciertos vacíos que no cumplen para poder ser habilitado se han pasado por encima de la mesa y están manteniendo una ratificación y con ello haciendo conocer que Guayaquil es un negocio. Yo quiero dejar claro a todos los ciudadanos que estamos en Guayaquil, a todos los transportistas, que Guayaquil no es un negocio. Quien tiene las competencias, quien asume una responsabilidad, tiene que dar soluciones en beneficio de todos y agilitar los procesos en un momento de movilidad de los ciudadanos en Guayaquil públicamente. No es un negocio. No podemos permitir que se lleven el dinero sin presentar ningún cambio beneficioso a los ciudadanos ni a los transportistas a través de una tarjeta que lo que hace es recaudar nuevamente valores del trabajo que hacemos los transportistas urbanos en la ciudad de Guayaquil. Cristian, es decir, esta denuncia contra el actual alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez sería por negligencia, ¿no? Porque esta denuncia también incluye a la exalcaldesa Cienta Viteri y bueno, tendría un poco de sentido debido a que este contrato fue aprobado y fue firmado durante la gestión de ella. Sin embargo, usted menciona que esto también es contra el actual alcalde y según sus palabras esto sería prácticamente por negligencia. Es clarísimo de que se firmó en una administración anterior que está heredando un problema en el cual presenta mucho, mucho, muchas observaciones pues el deber del actual alcalde quien está al mando de esta administración es revisar y si existen estas negligencias por parte de la anterior administración o vacíos o puntos opacos que ha presentado la contraloría en el contrato indudablemente tendría que ratificar el señor alcalde más no ratificar y lo que está dando a conocer es que vuelvo a repetir Guayaquil es un negocio para los que estén al mando de ella Guayaquil no es un negocio Guayaquil es una responsabilidad y tienen que asumirla como tal Cristian y existe entonces la posibilidad de que este contrato tenga una salida es decir pero sin necesidad de que hayan consecuencias económicas porque esta también es un poco la preocupación y fue las declaraciones del actual gerente de la ATM que mencionaba que ellos no podrían cumplir con este contrato debido a las consecuencias económicas y jurídicas que tendría la ciudad y que por supuesto afectaría a Guayaquil como tal pero existe tal vez una salida por medio de su denuncia tal vez de FETUC en la cual el municipio se libre de este contrato que tiene tantos vacíos sin la necesidad de que hayan consecuencias económicas tendrían que revisarlo tanto el cuerpo jurídico de la alcaldía de Guayaquil del municipio de ATM como lo hemos presentado nosotros con federación de transportadores en la ciudad de Guayaquil lo que hacemos conocer es que puede resultar un problema económico por haber realizado ese contrato en una administración que están heredando pero ¿quién va a asumir la negligencia de esa administración y la ratificación que piensan hasta ahora el pueblo que se transporta públicamente pagado 5 centavos adicionales sin tener ningún beneficio yo le hago conocer si usted se sube al bus que de mi propiedad y mi conductor le cobre el pasaje lo mismo es pagar electrónicamente con una tarjeta o validarlo como pagarle en efectivo usted va en el mismo asiento en las mismas condiciones y esperando nosotros recuperar nuestra economía a través del compromiso que ha existido mediante las mesas técnicas del valor de tarifas que está ya ajustado para el sistema troncalizado que queremos la misma participación queremos nosotros sacar esto adelante no hay diferencia en pasajeros si pagan efectivo o con tarjeta necesitamos recuperar la movilidad de Guayaquil están pensando en hacer un negocio de los ciudadanos a través del trabajo que realiza el transporte público para de una manera sin ser tomados en cuenta enriquecer las arcas de aquel consorcio o empresa y también de la autoridad de tránsito municipal no se puede permitir eso y hemos llegado a conversar y a conversar pero vemos que seguramente el negocio es tan grande que no quieren dejarlo a un lado bien Cristian realmente difícil sobre todo por parte de tanto la anterior administración que sería la de Cintia Viteri como la actual de totalmente la negligencia y las irregularidades que no solamente ustedes enuncian sino que el informe de la Contraloría también lo señala pero bien Cristian muchísimas gracias por la entrevista por supuesto invitado a una próxima ocasión indudablemente estoy presto para hacerles conocer la realidad solo un punto claro para todos los transportistas nosotros al firmar un contrato en las condiciones que está poniendo el consorcio STG avalado por la autoridad estaríamos presentando una entrega de alrededor de 850 dólares mensuales mensuales por el trabajo que realiza en la operación del transporte público cruz multiplica 850 dólares mensual por 2.300 unidades que están actualmente habilitadas en el servicio SITU de transporte público ese es el dinero que no representa un mejor servicio sino llenarle los bolsillos o las carcas a aquellas instituciones muchas gracias a ustedes gracias a usted Cristian y bien estuvimos con el presidente de la federación de transportistas del Guayas FETUC para tratar sobre esta denuncia presentada por ellos a la fiscalía en contra del municipio de Guayaquil que engloba a la ex alcaldesa Cintia Viteri y al actual alcalde de la ciudad Aquiles Álvarez FETUC